Fernando Alonso disputará su tercera carrera en las calles de Bakú este fin de semana con Alpine F1 y espera retomar la senda de los puntos tras el complicado GP de Mónaco. El piloto español y Alpine son conscientes de que el siempre me gusta correr aquí en... El circuito tiene una mezcla de zonas en las que la prioridad es la velocidad máxima, mientras que el sector medio depende más de la carga aerodinámica y el agarre mecánico. Es un fin de semana exigente tanto para el coche como para el piloto y será muy importante encontrar un buen equilibrio con la configuración. Alonso acabó séptimo en 2018 con MC Laren en las calles de la capital de Azerbaiyán, mientras que en 2017 fue noveno en el estreno del trazado urbano de alta velocidad. Después de cinco carreras en la F1, desde que a finales de 2018 emprendiese nuevos retos dejando atrás su segundo ciclo con MC Laren en el Gran Circo, Alonso reconoce que aún sigue adaptándose. Me siento más y más confiado con cada carrera. Creo que podemos ver que está llevando un poco de tiempo a los pilotos que están en equipos nuevos este año el adaptarse y para mí es lo mismo. Es un proceso y siempre estamos aprendiendo y tratando de encontrar formas de mejorar el coche, reconoce, pero somos conscientes de que 2022 va a ser un año importante y este es en cierto modo un año de preparación. El coche ha ido bien en carreras como Portimao y Barcelona, así que confiamos en poder aprovechar estas actuaciones y lecciones para conseguir puntos más consistentes y luchar con los equipos que nos rodean en el campeonato. Por su parte, algunos de los equipos con los que hemos luchado estrechamente últimamente han sido claramente más competitivos que nosotros y se han llevado una gran recompensa por ello. Llevaremos adelante nuestras enseñanzas, algunas de las cuales naturalmente estarán relacionadas con Bakú, otro circuito urbano con el mismo compuesto de neumáticos que Mónaco. Hemos aprovechado los días intermedios para reagruparnos en Elston y Biri, para aprender y avanzar. Aseguró, en Mónaco no conseguimos aprovechar el rendimiento de nuestro paquete y de los neumáticos. Allí es necesario que todo se conjugue para dar confianza al piloto y extraer el tiempo por vuelta. Hay que reconocer que hemos conseguido encontrar algo de ritmo en la clasificación con Esteban, pero llegó demasiado tarde en el fin de semana para aprovecharlo al máximo. Una gran parte del éxito está en la preparación y no lo conseguimos del todo en Monte Carlo. Tenemos un pequeño paquete de mejoras, según nuestro plan de desarrollo, así que ha sido una semana muy ocupada en la fábrica para tener todo listo. Durante todo este tiempo, hemos llevado a cabo rigurosos análisis y simulaciones para asegurarnos de que vamos a Bakú con la mejor comprensión posible de cuáles fueron nuestros problemas en Mónaco para asegurarnos de que no nos afecten de nuevo. El objetivo es estar lo más cerca posible de la cabeza para aprovechar cualquier tipo de oportunidad. Indy 500 Dixon Beats Hertha 4 Forcindy Pole Wolf Power States Highlights WRC Vodafone Rally de Portugal 2021 Bulletin May 22 12 y 30 del mediodía GMT Formula 1 Stewards Juart Teigo Doteido F2 Lausoluses Monaco Win Tictum Secures P1 Indicar Ferrucci Recovered From Indy Crash Bulletin May 22 9 y 15 de la mañana GMT Vodafone Rally de Portugal Trailer Bulletin May 21 8 y 30 de la mañana GMT WRC Toyota Keeping Evans For Next Season Main Target Blendy Wings And The Fia Ferrari Setup For Monaco Bulletin May 28 de la mañana GMT Exclusive Interview Juan Pablo Montoya Onda Indy 500 Norris Atm Celaren Amor Ameri Amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.